Muy bien, se ha decidido por fin, y lo conversábamos aquí, declarar el estado de emergencia. ¿Se han tenido que esperar cuatro personas fallecidas, Ministro, para tomar esta decisión? Teresa, lo que hemos tratado en todo momento ha sido de establecer una línea de diálogo con vistas a solucionar el problema. No hemos querido en ningún momento tomar las medidas más drásticas. Desde un inicio, la voluntad fue siempre la de diálogo, la de sentarnos en una mesa a resolver las controversias que pudiesen haber surgido. En primer lugar, el gobierno estableció que las Fuerzas Armadas participen, junto con la Policía Nacional, en el control de la zona de conflicto. Se estableció que el orden interno seguía en manos de la Policía Nacional, pero no restringimos ningún derecho fundamental, porque entendíamos que en nuestro deber era lograr el diálogo. Lamentamos, naturalmente, el fallecimiento del señor Colque, y a través de sus ondas, enviar nuestras condolencias a sus familiares. Nosotros entendemos que la última razón era declarar el estado de emergencia, como en efecto el gobierno así lo ha dispuesto el día de ayer. El estado de emergencia que se decreta tras el último ataque con dinamita, Teresa, ataque con dinamita, a la comisaría de Comprachacra. Ahora, ¿qué implican estos días de estado de emergencia, ministro? ¿Qué coinciden con esta pausa que ha dado Sauer? ¿Qué va a permitir este estado de emergencia? ¿En qué consiste? Perfecto. Consiste, en primer lugar, porque así lo dice el decreto, que se declare el estado de emergencia por el plazo de 60 días, con el propósito fundamental que, primero que nada, 60 días en toda la provincia de Islay, que comprende los distritos de Matarani, Moyendo, Mejía, Junta de Bombrón, Teapa, El Tibia, La Curva, El Arenal, Cocrachacra y el Valle del Tambo, en el departamento de Arequipa. La Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, quedan suspendidos durante la vigencia del estado de emergencia, si me permite hablar con mayor propiedad, quedan restringidos durante estos 60 días los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, b, transitar por el territorio libremente, c, reunión, y finalmente, el de la libertad individual. Me refiero a los incisos 9, 11, 12 y 24, apartado f, del artículo segundo de nuestra Constitución. El gobierno ha decretado que esos derechos fundamentales durante el periodo de 60 días quedan restringidos en toda la provincia de Islay. Correcto. ¿Para ello se va a enviar mayor número de efectivos policiales? ¿Se van a tomar algunas medidas adicionales para garantizar que estas cosas se puedan cumplir? Efectivos policiales y además, metros de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marino y Fuerza Aérea. Correcto. Los detalles, naturalmente, por su naturaleza, no se pueden revelar, pero pueden garantizar que el refuerzo en efectivos está garantizado. Correcto, ministro. Hay otro tema importante. Se ha dictado la prisión preventiva para el señor Pepe Julio Gutiérrez. ¿Cuál es su opinión al respecto? En efecto, Teresa. Ayer, bueno, en la madrugada de hoy, mejor dicho, la sala, el juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa aceptó finalmente, y así lo ha decretado, la prisión preventiva del señor dirigente Pepe Julio Gutiérrez como parte de la investigación por los delitos de extorsión agravada. Quiero manifestar, además, que sus secuaces, Jaime de la Cruz Gallegos y Corlejo, han sido también condenados a una comparecencia restringida. Así es. Con comparecencia restringida y al pago de una caución de 10.000 y 15.000 soles respectivamente. Y se ha dispuesto para estos dos personajes reglas de conducta muy severas. Ir a firmar el cuaderno cada 15 días y así como no participar de actos como los que se han realizado y que son objeto de la denuncia. En consecuencia, cualquier intento, repito, cualquier intento de alguno de estos dos personajes generará por parte de la Policía Nacional su inmediata detención y puesta a disposición del juzgado para que esta comparecencia restringida se revierta y se convierta naturalmente en una prisión efectiva como correspondería. Correcto. La jueza Yanel Astra en otro tema, ministro ha señalado que va a tomar las acciones privadas correspondientes y ha mencionado entre las personas que van a ser motivo de una querella a usted. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo no puedo impedir que la señora formule denuncias en mi contra. No será la primera denuncia que recae sobre mí. Lo que puedo garantizar es que me sabré defender y seré en tribunales entonces donde demostraré yo de que ninguna de las imputaciones que me atribuye esa señora son ciertas. Por el contrario, actuaré yo también como me corresponde utilizando los mecanismos legales que la ley me franquea. Correcto. Muchísimas gracias señor ministro Gustavo Erensen por sus declaraciones. Bueno, ya lo saben amigos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Teresa. Buenos días. Muchas gracias ministro. Bueno, vamos a irnos a la pausa, se nos acaba el tiempo lamentablemente. Señor Raúl, me gustaría tenerlo en alguna ocasión nuevamente para analizar lo que ha dicho el ministro. Algo muy breve. Sí, muy breve. Sí, muy breve. Regresamos. Regresamos.